Con vida fueron rescatados tres de los seis mineros que fueron soterrados por un derrumbe en Chinandega. Los mineros con vida fueron identificados como Elier Barrera, de 33 años, Luis Armando Martínez, de 32 años, y Jesús Alberto Gómez, de 25 años. Los hechos ocurrieron en la comunidad Pujuy, municipio de Villanueva, en el departamento de Chinandega, en la mina artesanal El Quemado, dejando como resultado a seis mineros artesanales atrapados. Dos de estos fueron recuperados sin vida y fueron identificados como Eduardo Benavides, de 38 años, y Melvin Mayrena Maradiaga, de 30 años. Las autoridades aún trabajan en la búsqueda del sexto minero, quien todavía se encuentra desaparecido y quien fue identificado como Jairo José Escalante, de 20 años. La alcaldía de Chinandega, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y los bomberos unificados se organizaron para realizar la búsqueda. Según medios locales, las fuertes lluvias que han caído en la localidad pudieron ocasionar el derrumbe. Además, se había suspendido la búsqueda debido al mal tiempo. Se espera que las autoridades brinden el informe oficial sobre las investigaciones y los hechos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.